Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Estamos aquí en el volcán que vibró, que se emocionó, que sus más de 40 mil aficionados se les erizó la piel, que gritaron, que vibraron, que por momentos se desgarraron la voz, pero nunca hubo un grito de gol. Nos quedaron a deber esta noche Tigres y Chivas, Robert Dante Ziboldi y Belko Paunovic, a André Pierre Guignac y a Alexis Vega. Y le sumaría yo a alguien más de Chivas, a Víctor El Pocho Guzmán. Fue mucha final para ellos, en verdad. No supieron asumir con responsabilidad el jugar una final esta noche. Fueron medrosos, apostaron a no equivocarse, apostaron a guardarse, a dosificar, pensando, como dicen muchos, que es una final de cuatro tiempos y que ya se jugaron dos. Se equivocaron. Hoy hay un dejo de que ojalá esta final no pase a la historia como la más intrascendente, porque no hubo en verdad nada en la cancha que recordar. 90 minutos, dirían los clásicos de la narración, 90 minutos de bostezo. 90 minutos en donde Belko voltaba la banca y no veía soluciones. 90 minutos en donde Robert voltaba la banca, pero decía, ¿en qué momento sacó a André Pierre Guignac? Y cuando lo sacó el equipo, se vio mejor. Trotó más, corrió más, fue más vertiginoso. Ojalá el próximo domingo, Robert Dante Siboldi asuma de esa manera, porque tiene un ascenso con Tigres y pasaría la historia como entrenador campeón. Ojalá pueda contagiarse del ARDN ganador que tiene Tigres. Y Alexis Vega a mí me preocupa, en verdad, muchísimo. Tantas esperanzas que tiene el fútbol mexicano, no solo los chibermanos, no solo los chibermanos tienen esperanzas en Alexis Vega. El aficionado al fútbol sabe de su talento, sabe de su clase, sabe de su calidad. Pero ¿por qué ha desaparecido Alexis Vega? ¿Qué ha pasado con Alexis Vega? Tiene poco más de 72 horas Belko Paunovic para trabajar con Alexis Vega en el estado mental de las cosas. Abrirle, lamenta Alexis Vega, es abrirle el camino al título de las chivas. Tal vez, si Siboldi banquee a Guignac, es abrirle el camino al título a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.